Calle Grisa, el verdadero teatro de la Calle Grisa ¡Ting dong! ¡Por fin llegó! ¡Por fin llegaste! ¡Mi vida! ¡No sabes cuánto extra te extrañé! ¡Un día sin verte es una eternidad! ¡En serio, mi reina! ¡Me has extrañado! ¡Muchísimo! ¡Ya sabes que eres mi H2O que necesito para respirar! ¡Eh, pe, 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 H2O que necesito para respirar! ¡Yo que sé, pero el componente molecular del oxígeno es O2! ¡Sí, mi amor, yo sé! Pero lo que pasa es que yo hice un curso intensivo de cómo respirar debajo del agua ¡Y por eso eres mi H2O que necesito para respirar! ¡Vamos al cuarto! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Pam! 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 ¡Llegó mi marido! ¿Qué? ¡Que llegó mi marido! ¿Qué? ¡Anda escóndete en el cuarto! ¡Anda! ¡Anda escóndete debajo de la cama! ¡Pam! 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 ¿Qué pasa, mi amor? ¡Me fue al del aire! ¡Que se te acaba tu H2O! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó! ¡Mi amor! ¡Yo que traía todo! ¡Cálmate! ¡Yo que traía todo! ¡Las ganas de darte un RCP! ¿RCP? ¡Sí, mi amor! ¡Un RCP! ¿Y qué es eso? ¡Respiración cardiopulmonal! ¡Sigo sin entender! ¡Respiración boca a boca! ¿Qué es respiración boca a boca? ¡Anda a esconderte debajo de la cama en el cuarto! ¡Anda! ¡Pam! 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 ¡Mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Por fin llegaste! ¡No sabes cuánto te extrañé! ¡Un día sin verte es una eternidad! ¿De verdad, mi amor, me has extrañado? ¡Muchísimo! ¡Muchísimo, mi amor! ¡Ya sabes que tú eres mi H2O que necesito para respirar! ¡Aunque viéndolo bien! ¡Eres mi H2O8! ¡Yo que sepa! ¡La fórmula molecular es O2! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Lo que pasa es que yo hice un curso para poder respirar debajo del agua! ¡Por eso eres mi H2O8 para respirar! ¡Para vivir, mi amor! ¡Y tú para mí eres mi H1N1! ¡H1N1! ¡¿Y qué es eso?! ¡Mi gripe porcina, mi amor! ¡Vamos para darte tu tratamiento! ¡Vamos! 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 ¡Que llegó mi marido! ¡¿Qué cosa?! ¡Que llegó mi marido! ¡¿Qué cosa?! ¡Uy! ¡Que llegó mi marido! ¡¿Qué cosa?! ¡Que llegó mi marido! ¡Que llegó tu marido! ¡¿Qué cosa?! ¡Sí, sí! ¡Que llegó mi marido! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escóndete debajo de la cama en el cuarto! ¡Anda! ¡Pero ya está ocupado! ¡A tu puerta! ¡Escóndete! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Con permiso, caballero! ¡Eh! ¡Páse nomás, colega! ¡Páse nomás! ¡Eh! Un poquito incómodo aquí, ¿verdad? ¡Eh! ¡Incómodo, pero es pasajero! ¡Por fin llegaste, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás? ¿Me has extrañado? ¡Muchísimo, mi amor! ¡Un día sin ti es una eternidad! ¡Ay, mi amor! ¿Qué más tienes que decirme, mi reina, hoy día? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya sé! ¡Que yo te extraño! ¡Que soy tu H2O que necesitas para respirar! ¡No, mi amor! ¡Pero si el componente molecular del oxígeno es O2! ¡No, mi vida! ¡Es que lo que pasa! ¡Es que yo hice un curso intensivo para aprender a respirar debajo del agua! ¡Por eso eres mi H2O! ¡Sí, mi amor! ¡Ya me sé ese cuento! ¡Ya me sé ese cuento! ¿Sabes qué? ¡Voy a la ducha del cuarto de la recámara porque estoy cansado y sudado! ¡No, no, no! ¡A la recámara no, mi amor! ¡A la recámara no! ¿Y por qué no quieres que vaya a la recámara? ¡Porque esa agua sale caliente, mi amor! ¡Mejor vámonos afuerita a la sombrita! ¡Sí, mi amor! ¡Buena idea! Pero ¿sabes qué? ¡Igual quiero ponerme cómodo para poder salir a la sombra! ¡Uy, no! ¡La recámara no! ¡Mi amor! ¡Hay un hombre en el cuarto! ¡Ay, mi amor! ¡Qué cosas dices! ¿Cómo va a haber un hombre en el cuarto? ¡Hay un hombre en el cuarto, mi amor! ¡Hay un hombre! ¡Ay, ya, mi amor! ¡Es el inspector de colchones! ¿Es quién? ¡El inspector de colchones! ¿Te acuerdas que el mes pasado compramos un colchón? ¡Ya fue el inspector de colchones y vino a ver si todo estaba bien! ¡Ah, sí! ¡Verdad, mi amor! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que dan estas clases de servicio a las empresas que venden los colchones, mi amor! ¿Verdad? ¡No hay un hombre! ¡Hay dos hombres, mi amor, allá adentro! ¡Hay dos hombres! ¡Oiga! ¿Y usted quién es? ¡Oiga! ¿Usted le creyó que él era el inspector de colchones? ¡Claro! ¡Yo soy el carayín porque justamente el mes pasado compré un colchón! ¡Yo soy el asistente del inspector! ¡No sabes cuánto te amo, mi amor! ¡Y qué buen servicio dan estos señores de los mantenimiento de colchones! ¡Oiga! ¿Y cómo está el colchón allá abajo? ¡Eh, acá es un poco incómodo pero el colchón está en perfectas condiciones! ¡Ah, ya! ¡Los dejo trabajar! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Ahhh! ¡Ay, no hay un hombre! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡El verdadero teatro de la calle en Risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bonito! ¡Papi, papi! ¡Dime mi hijo, dime! ¡Cómplame juguetes! ¡Ella mismo que estamos paseando! ¡No, no, no! ¡Cómplame juguetes! ¡Ya, ya mismo, ya mismo! ¡No, no! ¡Me compras juguetos! ¡Ya mismo! ¡Cómplame juguetos de todo! Ya, ya, ya está, mi mamá, vamos, 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 vamos a la juguetería, vamos, vamos. ¡Eh! ¡Ya está! Voy a ir al baño. ¡Llegamos a la juguetería, amigo! Papi, papi, cómplame ese pitufo ¿Cuál pitufo? ¿Cuál pitufo, señor? Papi, el pitufo habla ¿Quién lo pitufo? El pitufo habla El pitufo dice Habla, pitufo Caballero, bienvenido a la juguetería Permítame enseñarle los juguetes que tenemos Tenemos variedad de juguetes Mire, aquí tenemos la sección de cómics Para que usted se dé cuenta Tenemos los muñecos de Superman Tenemos el Batman reforzado Y tenemos también los muñecos de Spiderman ¿Qué le parece? Sí, interesante Mire, por acá en la otra sección Tenemos la línea de carro Ah, la línea de carro Como la 120, la 8, la 4, la 6 Las que nos llevan a la casa No, 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 caballero Yo le quiero decir que tenemos la línea de carro de juguetes Ah, ya, ya, ya Como son carros de carrera ¿Tiene carro de carrera? Claro También el carro de Hernández Carro de carrera, carro de Hernández Qué buen chiste mío Tiene carro de carrera, carro de Hernández Amigo, yo lo que quiero decirle es que tenemos Carro de carrera, tractores También tenemos la volqueta con material reforzado ¿Qué le parece? No, no, y por si acaso es tan interesante Pero no tiene otras clases de juguetes Otra clase Por supuesto, caballero Por supuesto Mire, de este lado de acá, por favor Como puede darse cuenta Tenemos la sección de juguetes clásicos Sí, sí Claro Para que usted vea Tenemos la carreta del viejo oeste Perdón, perdón Tenemos la carreta del viejo oeste Ah, eso Tenemos caballo Y también tenemos un precioso molino de viento Interesante Papi, papi, molino ¿A él le gustó el molino? Sí, sí le gustó el molino ¿Qué precio tiene el molino? Bueno, el molino de viento 120 dólares más IVA Papi, papi, molino No, mi hijo, está muy caro Eh, cómprele el molino al niño Papi, papi, molino No, no, está muy caro Cómprele, no sea mal padre Papi, papi, molino No, te dije que no Papi, molino ¿Qué? No Papi, molino No, está muy caro Papi ¿Qué? Ya me olivé Papi, papi